De todos los finales que imaginé contigo Yo me quedo con aquel que aún no hemos vivido Tú en la ventana dibujando una sonrisa Yo del otro lado con el andar sin prisa De todas las palabras que imaginé escucharte Me quedo con aquellas que nunca pronunciaste Que leo en tus ojos como gritos desgastados Cuando sientes la piel de mi pecho agitado De todas las mañanas que me quita la vida Me quedo con aquellas que no abrías Las ventanas porque estabas como hiedra entre mis brazos Como cielo despejado cual tatuaje esgarbando en mi regazo De todas las caricias que pude imaginar Encontré las tuyas, las ganas de amar Esa se distinta que tiene la entrega Cuando hay fuego en la sangre De todas las tristezas que espero de la vida Me quedo con aquellas que no abrías Me quedo con las tuyas para que no las vivas Y del llanto amargo que de tus penas brota Bebería gustoso hasta su última gota De todos los caminos que mis pasos andaron Me quedo con aquellos que tus huellas Se quedaron dibujadas En el lienzo de la vida En la búsqueda sin tregua En el fondo de un mañana Que no llena De todas las semblanzas Que anida mi memoria Me quedo con esas que tienen historia Esas que se esconden cada vez que el alma Se alimenta de escoria ¡Gracias! Gracias por ver el video.